¡Bravo! ¡Uh! 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 ¡El pollo norteño, Íñor! ¡Ay, ahora sí comieron, eh! ¡Feliz Día de Independencia para los mexicanos! ¡Nosotros los mexicanos! ¡Felicidades a todos los mexicanos que se fueron a echar su grito! ¡Como buenos mexicanos! Yo todavía vengo ronco, vecina. Bueno, quiero dar la bienvenida a la vexina del sótano musical. ¡Bienvenida, vexina! ¡Gracias! ¡Es la naca! Pues sigamos con el show, vecina. Le quiero mostrar la nueva tarjeta de My Money Plus. ¡Guau! ¿Y esa tarjeta, qué puede hacer esa tarjeta, eh, vecino? Esa es una tarjeta prepagada, una ATM. Simplemente tiene que poner dinero, vecina. Y lo bueno, que no le piden seguro social, no le piden crédito, nada. Simplemente usted tiene que comprar su tarjeta prepagada de My Money Plus. Es una ATM, vecina. Oiga, vecino, pues cómo me la va prestando, ¿no? Porque yo necesito una. Bueno, si tiene ahí por ahí otra, si quiere, también la hace. Claro que sí. Llame al teléfono que aparece en pantalla, vecina, y le van a dar. Con gusto le van a dar su tarjeta de My Money Plus. Mientras tanto, me guardo la niña, vecina. No, no, vecinito. Mejor yo me la quedo. ¿A ratito se la doy, vecina? Vecinito, ¿cómo? Vamos a dedicar el show, vecina, luego. Ah, vecino. Acuérdense que viene Mario Perea. Ah, con su sopa de estrellas, ¿verdad? Por supuesto. Y también tenemos aquí al Diego y Claudio, vecina. Para que nos ponga a bailar. Y también no nos falta la Nakalia, que anda por allá haciendo sus tragos. ¡Ale, Borgo! Ya lo oyeron acá, Nakalia está en el sótano musical. Y bueno, ahorita nos vamos a ver un video del papasote de Alejandro Fernández. ¿Y cómo se llama el video? Sin tantita pena. Buenísimo video, vecina, la verdad. Me encantó. Oye, es así como me encanta la tarjeta de My Money Plus, porque ahí sí puedo comprarme todo lo que yo quiera, vecino. Y lo bueno, vecina, es que no le piden seguro social, no le piden crédito. Simplemente usted llama al teléfono que aparece en pantalla y ellos le entregan su tarjeta My Money Plus, que es una tarjeta de ATM prepagada. Pero vecina, ¿qué le parece si nos vamos con Mario Perea? Ah, ¿sí? ¿Con su sopa de estrellas? Oh, pero antes nos vamos unos comerciales con el pollo norteño y el abogado Peter Lago y My Money Plus. Y regresamos con Mario Perea. No te muevas. Regresamos enseguida con el sótano musical. Cal, cal. Uno, dos, tres, cuatro. Tu programa favorito. ¡Hola, Manta! ¿Qué onda, Manta? ¿Qué onda, Manta? ¡Ira venga del mercado, Manta! ¡Ay, Manta! ¡Ay, Manta! ¡Ay, Manta! Estos mangos sí que están buenos. ¡Sí, Manta! Mira, me los voy a comprar con mi tarjeta My Money Plus. ¡Ay! Mi tarjeta prepagada, Manta. ¡Órale! ¿Y eso qué onda con My Money Plus? ¿Cómo funciona? Es que mira, Manta, es una tarjeta que tú puedes obtener, pero bien fácil, Manta. Nomás habla... ¡Yo quiero una, Manta! ¡Sí! Mira, habla los teléfonos que están aquí en la pantalla. ¿Algo que están aquí? Sí, ahí, ahí, Manta. ¡Ándale pues! ¡Llame! Yo voy a ir a comprar la mía para que... Si no tienes seguro social, llame. No, también sin seguro social. Sí, Manta. Pues si yo ni tengo... Pues ya me voy por la mía, entonces. ¡Órale, Manta! ¡Córrele! Lloré para olvidarte, pues no sabía vivir sin ti. Porque solo los tontos se enamoran igual que yo. Con una mirada, con una sonrisa, Isas, ya cayó. Porque solo los tontos...